Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma Ay, tú verás mucho arte, yo le llame esa gitana Y ella le gusta lo bueno Ay, respeta la cultura Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma Ay, tú verás mucho arte, yo le llame esa gitana Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma Ay, tú verás mucho arte, yo le llame esa gitana Cuando baila la parruca Ay, tú verás mucho arte, yo le llame esa gitana Ay, tú verás mucho arte Cuando baila la parruca, yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ay, tú verás mucho arte, yo le llame esa gitana Cuando baila la parruca, yo le llame esa gitana Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma El aire le dice, yo le llame esa gitana Y aquí vengo y aquí estoy Con el tromento en coca y te gusta Y aquí vengo y aquí me voy Con el tromento en coca y te gusta Y aquí vengo y aquí estoy Con el tromento en coca y te gusta Con el tromento en coca y te gusta Con el tromento en coca y te gusta Y aquí vengo y aquí divido la parruca, yo le llame eso Con el tromento en coca y te gusta No hay nada más Y quiero que te guste 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 Y mi llegador no te guste Y quiero que te guste ¡Viva! 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 ¡Viva!